Las delicias culinarias de Morelia se pueden encontrar en un restaurante, en un puesto de mercado, pero también se puede apreciar y disfrutar mientras uno camina por sus calles. Uy, hay que disfrutar uno de estos afamados gazpachos, una experiencia que no puede faltar cuando usted visita Morelia. ¿Cómo está? ¿Un gazpachito, un jugo de naranja? Sí, nada más que quiero que les digas aquí a mis amigos, ¿qué lleva el gazpacho? Ya está. Este es piña jica, maimango, es el famoso gazpacho tradicional. Lleva jugo de naranja, sal, limón, chile en polo, valentín y queso, campeón. Ese es uno. Y hay otro que tengo surtido de todas las frutas. Aquí trae papaya, sandía, jícama, melón chino, melón verde y mango, campeón. Y el gazpacho que más se ven es el tradicional, con piña jícama y mango. ¿El tradicional? Pues es un tradicional. Dale, campeón. Pruéguelo. O sea, claro, que el que viene a Morelia y no se come un gazpacho, no vino, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuánto tiene? ¿También con todo? ¿También con todo? Está bueno, muy bueno. Los mercados en todas nuestras ciudades son una especie de isla, o mejor dicho, de oasis, donde usted puede disfrutar de colores, olores, sabores. Uy, me encantan los mercados. Y la gente de Morelia me señaló el de San Juan como uno de los mejores para conocer y perderme en sus pasillos comiendo de lo que sea. Ahí están. ¿Estas son de manteca? Estas son de manteca y estas son las amarillas. ¿Las amarillas de qué son? Estos son los tamales. ¿Tamalitos? Trabajas con queso de chile verde, rojo y de dulce. ¡Sí, tamales! ¿Qué le parece? 45 años haciendo chepos y tamales en este lugarcito. Están deliciosas. El trabajo aquí es de 3 de la mañana hasta que se acaben los tamales. Con esto me voy. Muy bien. Muchas gracias. ¿Listamos las órdenes? Permiso, señora. Oígame, yo quiero unos polvos mágicos para que mi mujer no me deje nunca más. ¿Cuáles tiene? El toloache. ¿Lo tiene que preparar o cómo? Se lo da a tomar. ¿En como un tecito? Un té. Deme un toloache. Quiero llevármelo. ¿Cuáles? ¿Usted es actor, Edad? Sí. Ándele, déme un toloache que aunque no lo crea también mi mujer me puede dejar, entonces no quiero que me deje. Quiero probar este. ¿Este? El ranchero. Muy bien, pásame una bolsita, por favor. ¿Este es de dónde? Ese ranchero natural lo hacemos nosotros en el rancho de aquí que se llama Chiquineteo. Ahí es donde lo fabricamos, hecho a mano, con leche de 100% de vaca, cuajo natural, sal. Y disfrutando tanto platillo típico, me dio curiosidad de aprender a cocinarlos. Así que fui a México Mágico, donde la chef Cintia Martínez ya me tenía preparada la cocina. Pues bienvenido a México Mágico, taller y este, taller cocina y tienda de artesanías. Aquí irás, talleres de cocina. Así es. Nos vamos desde ir al mercado, nada más que hoy como vienes con tan poquito tiempo ya has tenido tantas cosas que hacer, pero tenemos el esquema de ir al mercado, comprar los ingredientes, llegar y cocinar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, fíjate que vamos a hacer pues algo que no te puedes ir de Morelia sin aprender, hacer las corundas de la ciudad. Eso. Eso es lo primero. Vamos a necesitar las hojas para envolver las corundas. Se utiliza la hoja de carrizo. Tenemos la masa, que es masa para tamal. Tenemos la calabaza. Tenemos por aquí la zanahoria. Tenemos queso cotija o queso de rancho. Y tenemos la selga y tenemos el grano de elote. ¿Ya habías hecho antes corundas? No, nunca. Ay, bueno, estoy muy afortunada contigo de que por primera vez vas a hacer corundas aquí. Entonces, toda la masa se entera con el queso. En lo que yo termino de limpiar. Como decía una amiga, parece el sabor del luchepo como a tu primer beso. ¡Ájale! ¿Cómo ves así al primer beso que te dieron? No, yo creo que sí te acuerdas. ¿Cómo no te vas a acordar? Bueno, pues aquí yo ya veo que el ameán tiene muy buena mano para la masa. ¿Verdad que sí? Ya te quedó perfecto. Me encantó la textura que tiene. Y ahora vamos a pedirle a Eduardo que se venga con nosotros para apurarnos y que rápidamente nos salga todo. Toma aproximadamente esta porción de masa para hacer una bolita. Voy a dejarla aquí. Ya tenemos nuestra masa. Vamos a tomar nuestra bolita de masa y vamos a ponerla. Muy bien, excelente. Y aquí nos queda como cono, pero si has observado las corundas son planas. Medio planas, pues. Vamos a oprimir tantito. Ok. Y como les decía, por primera vez van a saber por qué aprendieron el triángulo equilátero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Les puedes mostrar tu triángulo equilátero. Ahí se ve. Y ahora vamos a doblar la hoja tapando el lado de la masa. No, bueno, ahora sí. En su otra vida fue cocinero. Mira, fíjate muy bien, ¿eh? La cocina es observación. No te me emociones. Tapas el lado donde nos queda la masa. Muy bien. Y continúas haciendo tu triángulo equilátero. Si lo pierdes, lo vuelves a ajustar. Jalas la hoja. Ok. Jalas la hoja, jalas la hoja. Le vas maromeando. ¿Sí? No, bueno. A ver. No, bueno. No, bueno. Ahí está. Su primer corunda. A la primera vez eso no sucede diario. Perfecto. Muy buen alumno. Morelia es la fusión perfecta entre tradición y vanguardia. Su comida, su cultura, su historia, su gente. Vengan a conocerla.